Música Aprender a ser empresaria es difícil. Hoy el mundo se está abriendo gracias a empresas como WeConnect, que dan apoyo a las mujeres en todos los sentidos, con cursos, con webinars. Significa una sociedad de mujeres en todo el mundo que tienen la fuerza de hacer sus sueños realidad. I came back from my PhD and I got involved in pioneering robotic group. Robots are just machines, but you make it intelligent. Our world is heading to using artificial intelligence to solve problems. And we need girls to be part of this move. And we need to be part of this move. So we need to prepare for a final move. So unfortunately I just do tell the Join Kingdom to sell people's bonds. We want our people to come through the leaders. We want our partners to change the issue data. Then in our community, we need to know each other's job. Creo que sí estamos haciendo un cambio en la sociedad muy importante. Cuando estás enseñando a las mujeres, se te motiva a ver como una mujer.